Hola, muy buenas, soy Tejairobi, estamos en un nuevo vídeo de GTA V y hoy vamos a ver una noticia muy interesante que ha salido, que os puede interesar a muchos, sobre todo a los que tengáis el juego para PC y es que va a salir una nueva ciudad como podéis ver en el título para el juego, ¿cómo es esto? Pues me explico, como sabéis hace un tiempo subí un vídeo en el que se enseñaba un mod de GTA San Andreas que es lo que estáis viendo ahora en pantalla, en el que podíamos coger un Hydra, coger e irnos a otra ciudad como si nada, volando, simplemente no había que teletransportarse, no había que hacer nada raro Pues como os dije en ese mismo vídeo, yo quería que eso lo hicieran en el GTA V, pues gente ya lo tenemos aquí, todavía no está disponible para que nosotros lo probemos y lo podamos descargar pero os dejaré en la descripción un trailer del equipo del Open, que son los que han creado esto, ¿vale? Y es que en el GTA V vamos a poder hacer exactamente lo mismo, vamos a poder coger un avión e irnos hacia otra ciudad Nada de teletransporte, nada de cargar mapas, nada de cosas raras, no, no, simplemente será como una extensión del mapa Y bueno, ya sabéis que todas estas cosas, pues de momento van a empezar poco a poco, pero si visteis ese vídeo, si no, os lo dejo en la descripción en el que enseñaba esto mismo pero para el San Andreas, es una pasada, porque tenemos la posibilidad de comprar propiedades en el mapa, tenemos vehículos, tenemos gente andando por los mapas Es decir, es una ciudad viva, no es simplemente llegamos allí, cargamos el mapa y ya está Como sabéis, anteriormente os he ido trayendo los mapas de Liberty City, el de San Andreas, muchos mapas para el juego pero que son mapas que lo que hacen es sustituir uno por otro Como estaba explicando gente, antes de que se me cerrara el juego, la cosa es esa, que hasta ahora lo que estamos haciendo es sustituir el propio mapa del GTA V y cambiarlo por otro, pero no, a partir de ahora esto va a ser añadido, no va a ser sustituyendo lo cual, pues como ya visteis en el vídeo del GTA San Andreas Underground, eso es una pasada, ¿vale? Eso es como se llama el mod este que está para el San Andreas La verdad es que en el San Andreas es increíble, pues imaginaros como podría llegar a ser si lo hacen en el GTA V, ¿vale? Con un motor mucho más potente, bueno, ya lo sabéis, no todo esto Ya no solo eso, sino en el online, o sea, son muchísimas posibilidades Y ahora es una ciudad, pero es que en el mod este que os digo del San Andreas hay cinco ciudades, está incluso la del Bully O sea, es una pasada, es increíble que hayan sacado esta noticia La verdad que tengo muchísimas ganas de verlo en funcionamiento, de verlo yo mismo Porque en el trailer se enseña bien, porque se enseña bien, se ve claramente que es otra ciudad Que no es que la hayan sustituido, sino que es una ciudad añadida Pero el trailer dura nada más que un minuto, como digo, os lo dejaré en la descripción Para que podáis ir a verlo, pero aunque sea corto, se puede ver muy claro lo que digo Que es una ciudad añadida y no una sustitución de la ciudad que ya tenemos en el propio juego Pues como habréis imaginado gente, claramente voy a subir este mod cuando salga Así que estar atentos al canal Esperemos que no tarde mucho en salir La verdad que le tengo muchas ganas de poder ver este mod en acción en el propio juego De momento no os penséis que a lo mejor cuando lo pongan ya habrá de todo Habrá misiones, habrá gente, habrá cosas para hacer No, esto irá poco a poco, vale, esto irá poco a poco Pero sabiendo en lo que llegó el mod del underground Pues podemos imaginarnos que se puede llegar a hacer con esto Nada gente, lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Y si es así pues ya sabéis, dadle like, favoritos y suscribiros Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!